... Solo uno de cada tres potenciales trabajadores con discapacidad... ...consigue un empleo. Son datos del último informe del mercado de trabajo... ...de las personas con discapacidad... ...elaborado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Datos que se han escuchado en la inauguración... ...de la Jornada de Emprendimiento y Diversidad Funcional. Una jornada que lucha por modificar estas cifras... ...y que ha reunido a representantes de entidades públicas... ...universidades, empresas y personas emprendedoras. Conexen las necesidades, están trabiendo productos muy interesantes... ...que no solo benefician a las personas con discapacidad... ...sino a la sociedad en general. La jornada se ha celebrado en el Salón de Actos... ...de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UPV. También es interesante que se organice en un edificio como este... ...que tiene que ver con la tecnología y con la informática... ...puesto que la tecnología es una herramienta excelente... ...para poder precisamente, digamos, ayudar y mejorar... ...todo lo que es el emprendimiento inclusivo. Tecnología que se utiliza para emprender. Había y sigue habiendo pocas personas con discapacidad... ...que se animan a emprender y nosotros hemos creado una plataforma... ...que está centrada en eso, precisamente, ayudar a las personas... ...con discapacidad que quieren emprender a que la tengan un poquito más fácil. La Jornada de Emprendimiento y Diversidad Funcional... ...forma parte del programa Campus del Emprendedor 5U... ...de las Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana. La jornada se enmarca dentro de la Semana del Multilingüismo... ...y la Inclusión Social, dentro de los actos conmemorativos... ...del 50 aniversario de la UPV. Se ha contado con traducción a la lengua de signos... ...y también se ha aprobado Polisubs. Es una herramienta de transcripción simultánea... ...de la voz a texto escrito en tiempo real, diseñada en la UPV... ...concretamente desde la SIC, el Área de Sistemas de Información y Comunicaciones.